Amigos Ya Es sábado Y la pinta perotera se puso más o menos Esta como a 50 60 y a con eso ya la hacemos para hacer Una carne asada Agarre un pedazo de carne grande Y lo hice Bisteces así todos macheteados Pero Ahorita más o menos Estos me salieron mejor Como casi Morrachera Me acuerdo con tal libras Eran como 3 libras A ver si sale bien Los hice grositos Como de un cuarto de pulgada Y que le quité la grasa No tenía mucha grasa Voy a echar cerveza con alcohol Voy a poner el matador Arrachera también bueno Ahí se va la boca Sal de grano Vamos a ir poniendo aquí Y vamos a abrir la Cerveza No sé dónde poner este Para que se me... A ver que abro la de esta Ahí está Ahora sí Ahora sí Voy a echarle una chela Vamos a ir poniéndole las Carnes Aquí Después ya que se Ya que se Como se dice Se agarra su consistencia Con la carne Con la cerveza digo Ya le voy a echar la sal de grano Y le vamos a poner el matador Para racheras Para hacer la carnita Sada de hoy Vamos a festejar que Tenemos un nuevo miembro En la familia Se llama Dobby Después les hago un video Y le vamos a dejar Que se sazone Con esta Le voy a echar toda la cerveza Aunque ya tiene muchas cervezas ahí Como nadie toma en la casa Ahorita voy a tener mucho tiempo Se la voy a echar toda Aunque es demasiado Pero no le haces Después se la voy a tirar No es para que se sazone Un poquito la carne Y después le vamos a echar El matador Y la sal La sal de grano O sal de mar Está lista la carnita asada Guys Un rato A ver si les hago un video De acuerdo Cuando lo está haciendo